hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 vamos a hablar de las investigaciones que se siguen abriendo contra estos personeros del chavismo que se llevaron real en esta ocasión hay una investigación abierta en uruguay relacionada con la ex funcionaria venezolana elizabeth betancur romero la expresidenta de subinca por la posible recepción de sobornos el caso levi en un expediente judicial que investiga corrupción detrás de ventas millonarias de un empresario argentino a venezuela podría ser apenas un anzuelo la justicia argentina investiga movimientos de fondos de una funcionaria chavista que salieron de panamá para terminar en unas cuentas bancarias en uruguay con conexiones en estados unidos el juez en lo penal económico marcelo agus aguinski envió un exhorto a uruguay para intentar determinar si dichos fondos podrían estar relacionados a un presunto pago de sobornos por la firma de contratos con el empresario argentino juan josé levi que exportó productos por 500 millones de dólares a venezuela durante el kirchnerismo así lo reveló iván ruiz en infobae la información involucra a eddie elizabeth betancur romero expresidenta de suministros venezolanos industriales compañía anónima subinca que avaló la compra de los productos como suavizantes para ropa o shampoo entre otros por 120 millones de dólares cuyo proveedor era el empresario argentino desde caracas el contrato se firmó con el aval del entonces ministro del poder popular para el comercio richard canan la unidad de información financiera la uif notificó la a la justicia argentina que betancur romero recibió en el 2014 tres transferencias desde panamá a una de sus cuentas en el banco bandes de uruguay pudo reconstruir infobae a partir de fuentes judiciales el monto total de dichos giros fueron de 205 mil dólares la explicación oficial para justificar las transferencias fue una supuesta venta de inmuebles de la ex funcionaria venezolana pero las autoridades argentinas consideraron en su reporte que en su reporte de inteligencia financiera que los giros son sospechosos porque el importe de la supuesta venta de la propiedad no coincidiría con el monto transferido por los compradores los envíos de dinero además no se habrían hecho desde la cuenta bancaria de los compradores detallaron ya hay un exhorto enviado a uruguay desde hace un año todavía no se tiene respuesta se necesita más información para poder avanzar en el caso reclamaron desde los tribunales la uif que es creyente en el expediente recibió información sobre esos movimientos por cooperación internacional de inteligencia financiera y los reportó en el 2020 ante la justicia el juez a winsky pidió colaboración al país vecino para certificar esta información pero uruguay hasta el momento no ha querido responder el magistrado volvió a reclamar hace dos semanas ante la cancillería que insiste en la respuesta de este exhorto informaron fuentes judiciales no sería la primera vez que un expediente que investiga corrupción en venezuela se choca con la falta de colaboración internacional en el mismo caso levi el mismo juez envió un exhorto y una docena de reclamos desde hace cuatro años a venezuela quien tampoco ha respondido por la justicia de ese país el exhorto que fue enviado a uruguay hace hincapié además en datos relevantes sobre la identidad de la persona que enviaron estos fondos desde panamá a la funcionaria chavista información necesaria para determinar si efectivamente esta transferencia estuvo ligada al caso levi o si simplemente se trata de una operación en negro más allá de esta transferencia que se hicieron desde panamá la wii detectó otras cuentas bancarias en uruguay en eeuu cuya beneficiaria final es la ex funcionaria betancur las autoridades registraron movimientos de fondo entre sus propias cuentas en el 2014 el mismo llamativo fue por un giro que salió desde su cuenta en uruguay a otra en mercantil commerce banks de los eeuu detallaron las fuentes levi era un empresario levió un empresario que estaba lejos de la élite porteña hasta que comenzó a venderle productos a venezuela bajo el paraguas del fideicomiso bilateral firmado por el sambo de sabaneta hugo chávez hoy en la sexta paila con néstor kirchner laboratorio esme se dedicaba a fabricar productos como pasta dentrífica pero los negocios de su dueño se diversificaron para venderle al estado venezolano levi se transformó en un intermediario de varios productos que no fabricaba pero que revendía a altos precios a su vinca y a otros organismos de ese país laboratorio esme formó con firmó contratos con su vinca mientras betancur se desempeñaba como presidenta de ese organismo el contrato inicial se habría acordado en el 2011 pero con distintas agendas la relación comercial se amplió hasta el 2012 se comprometieron varias contrataciones por 120 millones de dólares la llave para acceder a estos contratos habría sido su cercanía con josé maría olas agasti quien era el secretario privado del entonces ministro julio debido en un informe de la afip que firma parte del expediente alertó sobre las posibles irregularidades en estas operaciones el suavizante de ropa top win por 4 litros se expresó en un valor de por unidad de 6,7 dólares mientras que el mismo producto fue vendido a chile en la misma cantidad a un precio unitario de 2,6 dólares como les parece es decir la diferencia ronda el orden del 154 por ciento lo indica el documento la justicia además detalla en qué consistían las maniobras para tercerizar los productos de laboratorio esme exportaba a venezuela las autoridades detectaron que el levi compraba mercadería a un proveedor argentino luego revendía estos mismos productos a un precio que le dejaban ganancias extraordinarias la diferencia dolarizada entre exportaciones y compra en el mercado interno de los productos exportados es de 18.2 millones de dólares el porcentaje de aumento del monto exportado respecto al monto de la compra en el mercado interno es de 281,35 por ciento ahora la pregunta es por qué se vendía más caro a venezuela varias empresas que participaron del fideicomiso bilateral con argentina indicaron que las exportaciones a venezuela eran atravesadas por distintos riesgos entre ellos la falta de pago por parte del comprador sin embargo el acuerdo bilateral establecía que el estado venezolano pagaba por adelantado el 60 por ciento de los contratos laboratorio esme recibió pagos por más de 62 millones de dólares en conceptos de anticipo desde su vinca entre el año 2012 2011 y 2012 según se desprende de un informe del banco central el empresario argentino además acumuló millones para por compras realizadas a través de otras sociedades como el grupo núcleo o la corporación gulfos casi siempre mediante el esquema bilateral que gestionó la nación de fideicomisos después de venderle a venezuela el patrimonio de levi dio un giro de 180 grados su declaración jurada antes ante la fip reflejaba una situación patrimonial que declaró bienes por un millón cerca del 2011 un lustro después levi ingresó el sinceramiento fiscal para blanquear patrimonio e informó que tenía un registro de 1.400 millones de dólares durante esos años sus empresas facturaron ventas por más de 500 millones de dólares sólo de venezuela como les parece levi está siendo investigado por el delito de lavado de dinero y soborno transnacional en la justicia en lo penal económico la cámara de ese fuero considerado en 2017 que era indispensable si la acusación en los tribunales argentinos era por defraudación al estado venezolano que este país aportara documentación que pruebe esa acusación contra los empresarios argentinos en dicha jurisdicción si el delito para aprobar es del lavado de dinero sostiene la cámara que entonces hace falta acreditar el delito procedente que ocurrió en tierras venezolanas la falta de colaboración desde venezuela también ha complicado la hipótesis de que ha existido soborno transnacional impulsado por levi para que los funcionarios chavistas defraudaran a venezuela debilitado la investigación por lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente una condición necesaria para los jueces del tribunal el juez a winsky entonces envió una nota a la corte suprema para que el tribunal le pidiera la intervención al presidente adverto fernández con la intención de destrabar el exhorto la argumentación del juez fue que como las exportaciones desde las empresas de levi se hicieron a través del fideicomiso bilateral entre ambos estados la casa rosada debe intervenir en el asunto la corte rechazó actuar ya que aseguraron que no pueden intervenir en una causa que todavía está en trámite como les parece a pesar de que puedan haber evidencias y puede haber todo no se puede proceder con todos los juguetes porque simplemente hay protección por parte del estado argentino y del estado venezolano para que esto no salga a la luz que opinan ustedes de esto definitivamente verdad esto da dolor la dentera da un montón de cosas me voy con la frase del día no pierdas la fe que las cosas llegan en el tiempo indicado las cosas llegan cuando dios les permite llegar así que ánimo y fuerza recuerda eso recuerda que todo aguacate no te olvides eso el aguacate la palta como lo quiere llamar en el país donde vivas el aguacate cae por el hecho de que caiga no significa que llegó el tiempo hay que meterlo en volverlo en periódico meterlo en el horno y esperar unos días a que éste se madure bien entonces aunque las cosas caigan por su propio peso deje que se maduren no pierdas la fe en este proceso vas a salir victorioso victoriosa yo lo creo un abrazo rompecostillas te quiero mucho déjame tu comentario dedito arriba y ayúdame a compartir este vídeo en las redes sociales para que todo el mundo se entere de quién es esta señora boliburguesa y y y y y y y y